Salí a preguntar a la gran mayoría de personas que conozco que viven aquí en Estados Unidos cómo funciona el Seguro Social y sorpresa, casi un 90% de las personas que les pregunté tenían una idea errónea de cómo es que funciona el Seguro Social y es por esto que me dediqué a investigar un poco por qué las personas tenemos una idea errónea de lo que es el Seguro Social y cómo en realidad funciona paso por paso ¿Por qué existe la posibilidad de que el Seguro Social les aparezca de una vez por todas? La Seguridad Social es una ayuda en la que la gran mayoría de las personas que trabajan dentro de los Estados Unidos confían su retiro, teniendo la idea errónea de que con esto podrán vivir una vez que hayan pasado toda su vida trabajando pero no, no es así vamos a aclarar a fondo, hablar de qué se trata el Seguro Social y debido a que estamos hablando sobre el Seguro Social vamos a asegurar socialmente el botón de me gusta para el algoritmo de YouTube entonces, ¿cómo es esto? pasamos toda nuestra vida trabajando aportando un 12.4% de nuestro sueldo a la Seguridad Social para que cuando lleguemos a la edad de retiro tengamos el dinero suficiente para retirarnos y vivir felices si es un 12.4% de los ingresos que se dividen entre dos tú aportas el 6.2% y tu empleador aporta el 6.2% también si eres empleado propio por tu cuenta entonces tendrás que pagar la cantidad total del 12.4% a la Seguridad Social y esto es interesante, en el año 2019 177 millones de personas pagaron su aporte a la Seguridad Social y 64 millones de personas recibieron ayuda de la Seguridad Social debemos tener muy pendiente de que la Seguridad Social no es solamente una ayuda para personas retiradas también personas que tuvieron accidentes laborales o por alguna razón médica no pueden trabajar también personas que, la persona que trabajaba en la casa, ya sea padre o madre, murió puede recibir ayuda de la Seguridad Social, el viudo o la viuda o hijos de la persona fallecida e incluso padres que hayan sido dependientes de la persona fallecida pueden recibir los aportes que le tocaban a esa persona en la Seguridad Social ¿Cuándo puedes recibir Seguridad Social? Bueno, la Seguridad Social se define en créditos una persona por lo general necesita 40 créditos para recibir la Seguridad Social cada año, si pagas la Seguridad Social, te darían 4 créditos o sea, necesitarías 10 años para acumular los 40 créditos y así ser elegible para la Seguridad Social siempre y cuando lo hiciste trabajando si fue por un accidente laboral, otras reglas aplican sin embargo, este dinero que estamos aportando al Seguro Social no va a una cuenta a nuestro nombre no, el dinero que te retiran a ti y me retiran a mí para la Seguridad Social se utiliza para pagárselo a las personas que estén actualmente retiradas y es por eso que la cifra de 177 millones de personas pagando y 60 y pico millones de personas recibiendo la ayuda del Seguro Social es muy pero que muy interesante y es que esto funciona de la siguiente manera el dinero que me retiran a mí, que es un 12.4% de lo que yo genero lo utilizan para pagárselo a una persona que esté actualmente retirada significa que una persona que hoy vaya a recibir su pago de Seguridad Social se lo pagan con el dinero que todas las personas que estamos trabajando le aportamos entonces vamos a poner un ejemplo una persona que trabaje, que genere el mínimo federal que es 7.25 dólares hasta el momento le tocarían de Seguridad Social un 75% de su sueldo lo que en número serían 12.180 dólares 12.180 dólares le tocan a estas personas en su retiro sin embargo una persona que genere 50.000 dólares al año trabajando el 12.4% de esto serían 6.200 dólares significa que una persona ganando 50.000 dólares al año no genera el dinero suficiente para poder pagarle el retiro a una persona que cuando trabajaba ganaba el sueldo mínimo necesitamos casi dos personas que generen 50.000 dólares al año para poder pagarle a una persona en el retiro que estuvo ganando sueldo mínimo y es ahí donde está el dato interesante no todo el mundo genera 50.000 dólares anuales dentro de todos los Estados Unidos sin embargo la cantidad de personas que ganaban sueldo mínimo en los Estados Unidos es inmensa y no vamos a contar tampoco a las personas que ganan muchísimo más que el sueldo mínimo es por esto que el seguro social, la seguridad social está en riesgo de desaparecer porque las personas que se retiran versus las personas que trabajan tienen un gap y esto es, tú divides la cantidad de personas que están trabajando entre la cantidad de personas que están retiradas y te va a dar un número actualmente es de 2.6, o sea 2.6 personas están trabajando por cada retirado este número se ha ido cerrando año tras año y eventualmente podría llegar un momento en el cual sea insostenible si llegásemos a tener un retirado por cada empleado el dinero que tendríamos que sacarle a ese empleado para poder mantener a ese retirado sería igual al 100% de lo que necesite el retirado sin embargo no todas las personas que se retiran reciben el mismo 75% y es por esto que casi siempre se hace un ajuste en la edad de retiro lo que te retiran a ti para la seguridad social y el porciento que reciben los retirados para intentar hacer que esta brecha que se está cerrando cada vez más tarde un poquito más de tiempo en cerrarse y la seguridad social no desaparezca hasta que algún gobierno decida interceder ahí y tratar de ayudar para que no desaparezca por completo pero como es esto las personas con menores ingresos ya sean esas personas que ganan el sueldo mínimo federal o un poquito más recibirían un 75% de lo que ganaban cuando están trabajando si se retiran a la edad completa de retiro edad que ha ido aumentando todos los años personas de medianos ingresos recibirían un 40% del dinero que generaban cuando estaban trabajando personas con altísimos ingresos recibirían un 27% de todo el dinero que generaban cuando estaban trabajando debido a este sistema de porcentajes que las personas dicen o el seguro social dice que no se inventó con la idea de generarte todos tus ingresos en el retiro sino una parte del dinero que tú vas a necesitar cuando estés retirado es por esto que siguen tratando de decir las personas que abran su 401k o su Roth IRA o su IRA, su cuenta de retiro individual en la cual tengo un video en el canal también por si acaso quieres pasar a verlo para que tengan el complemento de lo que les falta pero claro una persona ganando el sueldo mínimo no es muy fácil que pueda también aportar dinero a una cuenta de retiro individual pero eso son otras 500 actualmente cada dólar que aportas al seguro social se divide de la siguiente manera 85 centavos van para pagárselo a las personas que están recibiendo las ayudas del seguro social y el otro 15% o 15 centavos se dedica a un fondo fiduciario que se utiliza para pagarle a las familias de las personas fallecidas y también al personal administrativo de la seguridad social o sea todas aquellas personas que trabajan en una oficina del seguro social o que trabajan directamente para algún servicio del seguro social también tenemos que tener en cuenta que a personas que generan una cantidad excesiva de dinero anualmente no se les retira totalmente este 14.4% debido a que toda aquella persona que gane más de 137 mil 700 dólares anuales no paga a la seguridad social por encima de ese monto o sea el tope máximo para retirarte el máximo a la seguridad social son 137 mil 700 dólares anuales todo lo que va por encima de ese monto no paga a la seguridad social sin embargo al principio de vídeo también hablé sobre la edad de retiro y es que esto depende del año en el que hayas nacido debido a que la brecha se está cerrando cada vez más una de las cosas que hacen para evitar quedarse sin fondos es ampliar la edad de retiro reducir la cantidad de beneficios que tienen las personas que están retiradas y también aumentar lo que te quitan a ti en porcientos para la seguridad social estas son tres medidas que se están tomando día a día para intentar evitar que se cierre por completo esta brecha y que el fondo del seguro social no tenga dinero suficiente para poder mantenerse y esta tabla es básicamente de la siguiente forma si naciste entre el año 1943 y 1954 podrás recibir el máximo de tus beneficios de retiro a los 66 años si naciste entre 1955 y 1959 irá aumentando cada año que hayas nacido entre ellos como pueden ver en la tabla dos meses y si naciste después del 1960 entonces tu edad full de retiro para poder recibir ese total ese 75% de tus ingresos si eres trabajador de sueldo mínimo es a los 67 años y esto está haciendo que todo sea peor porque esta edad podría seguir aumentando y muy probablemente va a seguir aumentando pero aún encima de que hayas pasado 47 años de tu vida trabajando no te salvas de pagar impuestos y es que si en tu edad de retiro tu seguridad social representa un ingreso mayor a 25 mil dólares anuales si vas a tener que seguir pagando taxes todo ingreso mayor a los 25 mil dólares anuales aunque estés retirado está sujeto al pago de taxes y si toda la vida trabajando pagando taxes para que en el retiro también sigamos pagando taxes y hasta aquí el video de hoy espero que hayas aprendido algo también espero que le hayas dado ese like para el algoritmo de YouTube que te hayas suscrito al canal gracias y bienvenido a esta gran familia también presiona la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video esto fue todo hasta la próxima chao